José Luis, José Luis, estamos en cadena nacional ya de radio y televisión. ¡Qué maravilloso! Buenas tardes a toda Venezuela este domingo 23 de enero, desde aquí, desde la avenida Urdaneta, desde Miraflores, Caracas y al mundo. Un saludo del pueblo de Venezuela, ese aplauso para Venezuela y para el mundo, para los pueblos del mundo que luchan por la dignidad, por la independencia, por la soberanía, por la democracia verdadera. Pero yo decía que es maravilloso oír como hemos oído las palabras de estos dos jóvenes camaradas. Hijos de las hijas, que aquí están también, estas jóvenes mujeres, muy jóvenes, más que ustedes. Ah, Taís y Marianela, pido para ellas un aplauso de reconocimiento. Eran unas niñas, muy niñas, cuando su padre fue asesinado. Fue llevado al martirio, aquí mismo, allí en ese edificio, hoy liberado. Ahí está donde están viviendo nuestros hermanos refugiados, el Palacio del Pueblo, ese Palacio Blanco. Ahí mataron a Fabricio Ojeda, pero él vive hoy aquí, entre nosotros. Vive aquí en este Palacio, vive aquí en esta Caracas, vive aquí en esta Venezuela. Vive no solo en ustedes, sus nietos que llevan su sangre, y no solo su sangre, su madera, su estirpe. ¿Dónde está Taís? Que venga Taís, que venga Marianela. Aquí están, miren estas muchachas. Eran unas niñas, niñas, niñitas, cuando mataron a su padre. Mártir del pueblo y de la revolución. Por eso digo, Fabricio, vive la lucha. Vive. Bueno, yo les propongo algo, una idea que me bulle en la mente, en el alma. Creo que ustedes tienen esa pasta, José Luis y Juan Carlos. Creo que llegó el momento de organizar un poderoso movimiento juvenil que lleve el nombre de Fabricio Ojeda. ¿Y quién es mejor que ustedes para liderizarlo? La juventud rescatando los verdaderos valores de la patria buena. Ellos me han comentado, por cierto, y ellas, acerca de la investigación que nunca se concluyó sobre el asesinato de Fabricio. Yo les he dicho que estoy a la orden del gobierno para adelantar en profundidad esas investigaciones y determinar las responsabilidades, porque esos delitos, en verdad, son delitos contra la humanidad, son delitos contra la vida que nunca prescriben. Nunca prescriben. Y yo estoy seguro que la Asamblea Nacional, y aquí está nuestro presidente, Fernando Soto Roja, también nos va a ayudar a investigar la verdad de tantos desaparecidos, torturados y asesinados de los tiempos de la llamada democracia adeca y copellana. La democracia, entre comillas, que fue la dictadura burguesa y que hoy algunos andan clamando por el mundo de que ya está lista para regresar aquí la democracia del pacto de punto fijo, la dictadura burguesa. Vamos a decirles desde aquí, otra vez, más nunca volverán, más nunca volverán. ¡Viva Fabricio Ojeda! Bueno, yo voy a ser breve. Gracias muchachas, muchachos. Voy a ser breve por la hora. Y ustedes marcharon, ¿no? Marcharon largos kilómetros. Y aunque aquí hay mucha juventud, ¿dónde está la juventud, divino tesoro? ¡Miren cómo están los niños! Tengan cuidado los niños, que a veces los atropellan ahí entre la gente. Cuidado con los niños. Allá están unos niños asomados allá entre los tubos con la cámara. Tengan mucho cuidado. Que alguien atienda a Nicolás Maduro, por favor, allá hay una... Atienden allá, por favor. Están señalando allá abajo algo, pero... ¿Cómo hago yo para atender si estoy aquí? Y atender directamente. Nicolás Maduro va para allá, por favor, Nicolás. Atiendan allá a alguien que necesita algo. Bueno, miren, voy a ser breve, repito. Hay buen sol, buena brisa. 23 de enero. 23 de enero. Se ha dicho ya casi todo. En la voz de los nietos de Fabricio Ojeda. Primero el discurso de José Luis y luego la lectura de este documento histórico. Manifiesto histórico de Fabricio Ojeda. En ocasión de abandonar su curul en el Parlamento para tomar el fusil e irse a las montañas a luchar por la verdadera democracia. En ese documento está dicho todo. Mira lo que leía Juan Carlos al final. Dice Fabricio Ojeda. Algún día se unirán los civiles y los militares para libertar a la patria. Aquí estamos unidos los civiles y los militares. Medio siglo después. Algún día despertará el pueblo. Y aquí está el pueblo despierto. Dándole vida a la patria. A la revolución. La revolución es la vida para la patria. Sin revolución no habría patria. Compatriotas, camaradas. Fíjense, han pasado 53 años pues, desde el día en que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y no creo que haya que decir, como a veces decimos, cayó la última dictadura en Venezuela. No, porque la última dictadura en Venezuela fue, no la de Marcos Pérez Jiménez. La última dictadura en Venezuela fue la dictadura del pacto de punto fijo. Que cayó. Vamos a ponerle la fecha. Cayó. De manera, de manera, digamos, formal, aquel 6 de diciembre del año 1998. Cuando la mayoría del pueblo de ustedes eligió a este soldado para la presidencia de la República. De manera formal, digo, porque esa dictadura que se instaló de manera tan profunda en el cuerpo de la patria, esa dictadura iba o fue mucho, mucho más allá del solo hecho de la presencia de un presidente o de otro, dentro de un partido o de otro, en el Palacio de Miraflores. La dictadura que instaló aquí el pacto de punto fijo. Que fue el pacto de punto fijo fue la traición al 23 de enero. La traición al pueblo, la traición al pueblo y a todos los movimientos populares, civiles y militares. A los mártires y las mártires que produjeron el derrocamiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Un día como hoy, hace 53 años, ese pacto de punto fijo se instaló a fondo hasta la médula en Venezuela. Porque además, hay que recordar que el pacto de punto fijo fue como la expresión nacional de un pacto de mayor alcance que ya había sido firmado unos meses antes por los mismos protagonistas, pero no aquí, sino en Nueva York. ¿Qué fecha fue el pacto de Nueva York? Mediados de 1957, aquí tenemos el oráculo que sabe todo. Fernando Soto Roja, de la misma estirpe de Fabricio Ojeda, de Eduardo Machado. Dentro de pocos días, estaremos conmemorando los 80 años de la fundación del Partido Comunista de Venezuela. Desde ya, mi saludo a los camaradas del Partido Comunista, a su trayectoria, a sus mártires, a su heroísmo y a su ejemplo. Estaremos con ustedes, camaradas, desde ya y para siempre. Pero me refiero a la conmemoración de los 80 años del nacimiento del Partido Comunista. Será una conmemoración nacional, porque el Partido Comunista es emblema y bandera de las luchas por la liberación nacional, por la revolución venezolana. Siempre lo fue y siempre lo será. La dictadura adecuocopellana, esta que defienden los opositores de hoy. Hoy, que por cierto, anunciaron la toma de Caracas en una marcha que salía, creo que de Barquisimeto, y que iban a tomar Caracas. Hoy, ustedes saben cuántos carros llegaron, cuatro carros llegaron a la toma de Caracas. Cuatro carros, y además parece que con los cauchos despichados. Ellos convocaron a una gran marcha. Bueno, la gran marcha se dio, la hemos visto, pero no fue la de ellos, que ni siquiera marcharon, no tuvieron cómo marchar. La gran marcha llegó aquí, a Miraflores, la marcha de la revolución. Cinco marchas, además, cinco marchas, la que vino de la plaza Madariaga, allá en el paraíso. La que vino de la plaza La Candelaria, ¿quiénes vinieron de La Candelaria? Ajá. La que vinieron del parque Alí Primera, los que vinieron de la, ¿cómo se llama? La plaza La Maternidad. Parque Carabobo, los leones del Caracas, los leones del Caracas, los leones del Caracas fueron eliminados. Parque Caracas, estamos tristes los magallaneros. Bueno, vamos a hacer un torneo de consolación. Magallanes contra Caracas, torneo de consolación. Felicitamos a los Tigres de Aragua, y a los, ¿cómo se llaman? Los Caribe de Oriente, voy a los Tigres, a los Tigres voy. A los Tigres voy, porque yo jugué mucho tiempo en Maracay, conozco mucho a los Tigres. David Concepción. Bueno, tremendo juego ayer el de la Vinotinto. Los muchachos empataron a uno con la potencia mundial que es Argentina. Y por poquito le ganamos a los argentinos. Tuvieron suerte los argentinos, porque ese juego ha podido quedar 3 a 1. Y el único gol que metió Argentina, con todo mi respeto Cristina, Argentina y a los muchachos de Argentina. Pero el único gol que metió Argentina, lo metió de chiripa. Un cabezazo del defensa nuestro, que no funcionó bien. Y la pelota quedó ahí mismo, y ¡pa! la metió. En cambio, el gol nuestro fue... ¿Cómo se llama? Impecable. ¡Papá de cabeza! ¡Pum! Y dos más que pelamos de chiripa. Y con Uruguay, que también es campeón mundial, empatamos. ¡Ahora le vamos a ganar a Brasil! ¡Le vamos a ganar a Brasil! ¡Viva la Vinotinto! Anoche conversé por teléfono con el director técnico, Marco. Y le mandé a nombre de todo el pueblo venezolano, nuestras felicitaciones, ¿verdad? A los muchachos de la Sub-20, de la delegación venezolana, de la selección de fútbol. Que ya fueron a un mundial, y ahora van de nuevo. Están batallando para el mundial, y están tuteándose con los mejores del mundo. ¡Esa es la Venezuela nueva! ¡La revolución deportiva! ¡La revolución integral! ¡La revolución de la juventud! ¡Ahí está la UNEFA! ¿Ustedes son de la UNEFA? Bueno, ¿no está la Universidad Bolivariana? ¡Vamos a darle un saludo a la nueva ministra de Educación Universitaria! ¡Venga, ministra, por favor! ¡Por ahí la vi! ¡Nuestra querida compañera y camarada! ¡Ella era rectora de la Universidad Bolivariana! ¡Hizo un excelente trabajo al frente de la Universidad Bolivariana! Y ahora la he llamado y la he designado, y gracias a ella por aceptar, porque yo cuando designo primero pregunto, ¿verdad? Yo le pregunté y me dijo, estoy dispuesta a lo que usted ordene. Y ahí está ahora de ministra de Educación Universitaria, pido para ella todo el apoyo de la juventud venezolana, para que tengamos la universidad que requiere Venezuela, la Venezuela del siglo XXI, no universidades que sean el reflejo del pacto de punto fijo, que son como el reflejo del pasado. Las universidades deben ponerse a la vanguardia de las luchas del pueblo. Felicitaciones, ministra. Yadira Córdoba, pido todo el apoyo para ella. Miren, entonces, la última dictadura, ¿cuál fue aquí en Venezuela? ¿Quién me dice ahí de los estudiantes de la UNEFA? ¿Cuál fue la última dictadura? Muy bien, punto fijo. Esa fue la última dictadura. 20 puntos, sacate, Catira, 20 puntos. La del pacto de punto fijo. Ahora dime por qué se llama pacto de punto fijo. A ver. ¿Por qué, Catira? ¿Por qué se llama pacto y en qué fecha lo firmaron y quiénes lo firmaron? Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. No hay un micrófono ahí móvil. Micrófono allá para las muchachas, estudiantes, que quieren participar en este debate. Un saludo a todos los refugiados y refugiadas del Palacio del Pueblo. Micrófono, por favor, allá. No me le apunten, no me le apunten a la Catira. Ya le están diciendo. Quieto, Nicolás. A ver, allá va el micrófono. ¿Quién sabe? Bueno, el que sepa. Alguien que sepa que diga. Que me diga. ¿En qué fecha se firmó el pacto de punto fijo? ¿Dónde lo firmaron y quiénes lo firmaron? Ajá, a ver. Allá de la juventud, los estudiantes. ¿Quién sabe? ¿Quién me responde? Allá está una niña. Hola, presidente, ¿cómo estás? Hola, bueno, una jovencita. Yo soy de UNEFA, de Guatira. ¿Tú eres de la UNEFA? ¡De UNEFA, Guatira! De UNEFA, de Guatira. ¿De Guatira? ¡De Guatira! Pero de la UNEFA. ¡De la UNEFA! ¿El núcleo? ¡Sí! Ajá. ¿Y qué? Ajá, entonces, ¿qué me vas a decir? ¡Me olvidó! Ven acá, ven acá, ven acá, muchachita, ven acá. Ven acá, sube para acá. Ajá. Sube para acá, por aquí está una escalera. Ahí viene. Del núcleo de Guatira. Bueno, el pacto de punto fijo fue firmado. El treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, Pérez Jiménez cayó el veintitrés de enero. Pero de una vez se montó la traición al pueblo. Fede Cámaras, Fede Cámara, Acción Democrática, Romulo Betancur, Copé y Rafael Caldera, que en paz descansen los dos. Fede Cámaras, Fede Cámaras, los militares de derecha, la embajada de los Estados Unidos. Y entonces se montaron un gobierno que traicionó las esperanzas y las batallas del pueblo. Traicionaron al veintitrés de enero. Y entonces fueron preparando el pacto que se firmó en una quinta llamada Punto Fijo. Por eso se llama Punto Fijo. Era una casa donde vivía el doctor Rafael Caldera, aquí en Caracas. Ahí firmaron Rafael Caldera, Romulo Betancur, Jóvito Villalba, el pacto de Punto Fijo, para repartirse la torta. Y ahí comenzó a instalarse la dictadura Punto Fijo en Venezuela, que ahora viene la llamada mesa de ultraderecha, la MU. Y dice que ya está lista para regresar al gobierno la dictadura de Punto Fijo. Más nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. ¡Esta chiquitica, mira! ¿Tú qué estás estudiando? Ingeniería civil. No, guay, ¿en qué año? Primer semestre. Ajá, ¿y qué tú vas a decir aquí? ¡Me lo queremos mucho! ¡Y está la UNEFA de Guatire! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Un aplauso para la juventud! ¡Un aplauso para las muchachas! Yo estoy seguro que ningún varón se atreve a venir para acá, de los muchachos. ¡Sí, sí! ¡Yo sé que sí se atreven! ¡Se picaron, se picaron, se picaron! ¡Vivan los muchachos! ¡Sí, sí! ¡Miren! ¡Saludo allá, Puente Llaguno! ¡Allá está Puente Llaguno! ¡Y allá, la avenida, cómo se llama, Fuerzas Armadas! Tremenda concentración. Fueron cinco marchas. Me faltó una. Aliprimera, la maternidad. Diego Madariaga. La Candelaria y Parque Carabobo. Y aquí está, esta fue la marcha verdadera. ¡Ah! La extrema derecha mundial también convocó hoy, como en 20 ciudades del mundo, el mundo contra Chávez. Cinco pelagatos salieron por allá en Madrid y en Miami. A pesar de que convocaron, hasta por CNN estaban convocando, a que el mundo se manifestara contra la dictadura en Venezuela. ¡Ah, bueno, está bien! El mundo se manifiesta contra la dictadura del Pacto de Punto Fijo y contra la extrema derecha venezolana. Y esa manifestación va a ocurrir. ¿Saben cuándo? A nivel internacional, desde ahora convocamos para demostrarles, así como ellos demostraron hoy, la soledad en la que están en el mundo. Porque salieron, repito, cuatro pelagatos. ¿Eh? Vamos a demostrar nosotros. Cómo está hoy acompañada la revolución venezolana, el pueblo venezolano, la democracia venezolana, la verdadera democracia bolivariana. Hoy tiene más amigos en el mundo que nunca antes jamás. Vamos a demostrarlo. El próximo día, 2 de febrero, cuando se cumplan 12 años del inicio del gobierno bolivariano. Y el próximo 4 de febrero, cuando se cumplan 19 años de la insurrección cívico-militar patriótica de 1992. 1992. Miren, les prometí ser breve y lo voy a hacer. No, porque miren, es larga la jornada. Una gran concentración aquí. Y tienen que regresar a sus casas, ustedes, temprano. Hoy es domingo. Pero yo voy a hacer un esfuerzo para delinear, primero, esa gran idea que está allí, en el backing, que llaman backing, ¿no es? Ah. Ah. El pentón. 23 de enero de 1958. Nunca más será traicionada la voluntad del pueblo. Miren, porque es que aquí en Venezuela, nuestra historia, la historia del pueblo venezolano, la historia de Venezuela, está llena de traiciones al pueblo. La primera gran traición. Compadre camarógrafo. Ajá. Miren. Fíjense, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. La primera gran traición es la que le hicieron a Bolívar. Bolívar, después de 20 años de guerra revolucionaria, a Bolívar lo echaron de Venezuela. La traición de la cosiata. ¿Han estudiado eso? Hay que estudiar eso. Miren, así como los escuálidos no quieren hablar de la historia, ustedes lo vieron, que no, no, esto parece la academia de la historia. Así como hay un grito que dice, el que no brinque es yanqui, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que dice la música de eso, la musiquita? El que no brinque es yanqui, el que no brinque es yanqui, el que no brinque es yanqui. Ok. Ajá. Ahora yo voy a inventar otro grito. Otro canto más bien. Lo que pasa es que ve qué música le ponemos. Fíjate, la letra va a ser esta. El que no sepa historia es escuálido. Claro, porque los escuálidos dicen que la historia no, ¿para qué? ¿Qué música le ponemos, Elías? El que no sepa historia... El que no sepa historia es un escuálido. El que no sepa historia es un escuálido. Hay que saber historia, ¿no ve qué? Miren, hay que estudiar la historia. Yo le agradezco sobre todo a mi padre, a mi padre de los Reyes Chávez, que era, además de mi padre, mi maestro, a mi madre, mi maestra, a mi abuela, mi maestra, que me orientaron desde muy niño a los libros, al estudio. Hay que estudiar, hay que estudiar, el que no estudie en manos blancas va a parar, hay que estudiar, el que no estudie en manos blancas va a parar. Es el grito de la juventud aquí. Es verdad, miren, porque el que no estudia lo manipulan, lo engañan facilito. Por eso es que el presidente Obama llegó a Trinidad y Tobago, ustedes se acuerdan, que él dijo, no, yo no vengo aquí a hablar del pasado, vengo a hablar del futuro. Y entonces a mí se me ocurrió regalarle uno de mis libros de cabecera, que por supuesto, yo lo tenía hace mucho tiempo, pero en español, obviamente. Y se lo regalé, un libro maravilloso que todo joven debe leer. Ese gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, las venas abiertas de la América Latina. ¡Léan el libro ese! ¡Léanlo el que no lo ha leído! ¡Las venas abiertas de América Latina! ¡Las venas abiertas! Pero así es el capitalismo, no le gusta hablar de historia porque pretenden ocultar la historia. Por eso dicen los escuálidos allí, los diputados, representantes de la burguesía. Aunque ellos dicen representar al pueblo, pero realmente no representan al pueblo. Realmente, aunque se llenen la boca diciendo y hablando del pueblo, ellos representan allí es a la burguesía venezolana y al imperialismo norteamericano. ¡Esa es la verdad! En cambio que nuestros diputados y diputadas, aquí presentes algunos de ellos, encabezados por Fernando Soto Rojas y Cilia Flores, representan de verdad verdadera al pueblo venezolano. A los intereses del pueblo y de todo el pueblo, no sólo del pueblo que milita en la revolución, no. Son los intereses de todo el pueblo, porque la revolución defiende y debe defender los intereses también de la clase media. De todo el pueblo, aún de aquellos que milita en partidos contrarrevolucionarios. Esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros. La revolución, el gobierno, las instituciones del Estado, de la República Bolivariana. Defender los intereses de todos. De todos. Teniente Calona, por favor, vuelve y tráigame, que tengo allí. Los modelos de los nuevos teléfonos. Viene el nuevo vergatario. Modernizado. Y otros teléfonos más que se los voy a mostrar. Teléfonos que estamos haciendo aquí ya. Ese es un ejemplo nada más. Ahora, eso no es sólo para los revolucionarios, es para el que quiera, el que necesite. Como ayer yo firmé, por ejemplo, y aprobé los recursos anoche, para llevar la distribución de alimentos por parte del Estado Bolivariano a través de mercal, mercalitos, pedeval, pedevalitos, grandes abastos bicentenarios y todo lo demás, lo vamos a llevar este año. De 30% a 50% de los alimentos que se distribuyen a nivel nacional. A 50% para proteger al pueblo todo de la especulación, de la inflación y garantizar alimentos de calidad y apreciar justo a todos, incluyendo, repito, a la clase media, a todo el pueblo. El metro de Caracas lo hemos recuperado y lo estamos ampliando. ¿Quién ha dicho aquí que el metro de Caracas es sólo para los revolucionarios? Es para todo el pueblo. Ayer cumplió el primer año el metro cable de San Agustín. Y eso es para todos y para todas. Las viviendas que estamos construyendo, el desarrollo económico, el empleo, la educación, la salud, barrio adentro, las misiones, eso es para todos. Ahora, por eso reflexionaba sobre la dictadura. A mí me acusan de dictador. Mira, fíjate, aquí está el nuevo vergatario, lo presento hoy, 23 de enero. El nuevo vergatario. Mira, más elegante. Más modernizado. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Muy barato. Y aquí están otros dos que no tienen nombre todavía. Teléfonos ensamblados en Venezuela. La tecnología. Miren este. Además con código Braille. Aquí está para los que tienen problemas visuales. En el teclado tiene código Braille. Aristóbulo, ¿te acuerdas que enseñamos cuánto? Y además números grandotes para los que tienen problemas visuales. O tenemos, ¿verdad? Uno, dos, tres. Y aquí está otro primer teléfono de este tipo ensamblado en Venezuela. Miren. Última tecnología. Alianza con China. La China comunista transfiriéndole tecnología a Venezuela. Esto sale pronto a la luz. Solo lo estamos anunciando. Pero este es para todo el país. Es para toda Venezuela. Pero yo hablaba de la última dictadura. Los escuálidos dicen que la última dictadura es la de Chávez. Porque Chávez es un dictador. Ah, bueno. Allá ellos y su locura. Porque el que diga que aquí, en Venezuela, hoy hay una dictadura, o está pecando de ignorancia, lo están manipulando, y él cree que es verdad, o es un malintencionado, manipulador, como algunos diputados de la derecha, que salieron después de siete horas de mi discurso. ¿Ustedes lo vieron? Siete horas. La próxima vez yo creo que voy a hablar catorce horas entonces. Porque algunos diputados, bueno, algunos no, casi todos, salieron diciendo que yo no hablé nada de educación, por ejemplo. Bueno, estarían dormidos ahí, dormidos con los ojos abiertos, como sonámbulos. Que yo no hablé nada de salud. Que yo no hablé nada de empleo. Y que además dije un poco de mentira. Que todo lo que yo dije es mentira. Bueno. Entonces, y que aquí hay una dictadura, pues, que la ley habilitante es una dictadura. Ahí ellos revelan su verdadera identidad y su verdadero propósito. Y a quién defienden ellos, de verdad. Hablan del pueblo. Las leyes habilitantes son leyes para el pueblo, para los más necesitados. Y ellos quieren que las eliminemos. Pues no las vamos a eliminar. Es lo mismo que decían por allá en el 2001, con las leyes habilitantes primeras. ¿Se acuerdan? Que hay que eliminarlas, que son las dictaduras. Ellos las eliminaron cuando llegó aquí Carmona. ¿Las eliminaron? Bueno, pensaban que las habían eliminado. Pero después, a las pocas horas, volvió, 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 volvió. Volvió, volvió la democracia, volvió la revolución y ellos más nunca volverán. Las leyes habilitantes son para el pueblo. Hemos firmado la ley de los refugios, por ejemplo. Hemos firmado la ley para crear un fondo para atención a las zonas devastadas por las lluvias, las inundaciones. Alguien que atiende aquí, por favor. Dios dado, allá hay una persona que requiere una atención. Allá, alguno, Elías, por favor, allá abajo. Bueno, luego, ya tengo lista, hemos firmado ya, la ley especial de emergencia de vivienda y terrenos urbanos para recuperarlos, terrenos de las ciudades que están ocioso, abandonados, para construir viviendas para el pueblo que necesita viviendas. ¡Necesita vivir mejor! Ah, bueno, esa es la dictadura de Chávez, pues. La última dictadura aquí, en verdad, fue la que ellos instalaron traicionando el espíritu popular del 23 de enero. La dictadura del pacto de punto fijo. Que cayó de manera formal, como ya lo dije, el 6 de diciembre de 1998, con aquella elección presidencial en la que la mayoría de ustedes me eligió para presidente de Venezuela. y después me volvieron a elegir en el 2000, y después me volvieron a elegir en el 2006, y me volverán a elegir en el 2012, diciembre de 2012. Para seguir gobernando junto a ustedes, subordinados ustedes, hasta el 2019. Y ahí sí es verdad que, me les pinto de colores. Bueno, ya veremos, ya veremos, porque ya me estoy poniendo viejo. Ya este año voy a cumplir 57. Voy para 60 ya. En el 2019, con el favor de Dios, ya yo debo tener ¿cuántos años? 2019. 65 años, imagínate tú. Ah, ya seré un viejo. Bueno, ya veremos eso. Pero la dictadura cayó el 2 de febrero de 1999. La dictadura del pacto de punto fijo. Por eso, yo los invito de una vez. Aquí tenemos nosotros al vicepresidente Elías Agua. Aquí tenemos nosotros a miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! Hemos lanzado, por cierto, las líneas estratégicas de acción política. Invito a que se debata esto. Un documento que he presentado al partido. Cinco líneas, grandes líneas, para allá, para discutirla y activarla. Esto es para la batalla 2011-2012. Cinco líneas, ya se las saben. ¿Cuál es la primera? ¿No tienen este librito ustedes? ¿Se dan cuenta? Hay que sacar millones de folletos y hay que estudiar. El que no estudie ya, Anki... No, me equivoqué, ¿cómo es la cosa? Hay que estudiar, hay que estudiar. Ajá, el mano blanca va a parar. Muy bien. Ajá. Ahora fíjense. Fíjense una cosa. Cinco grandes líneas que he propuesto como presidente del Partido Socialista, y no solo al partido, a todo el pueblo y a los partidos aliados como el Partido Comunista de Venezuela para la discusión y el debate y la activación práctica de estas líneas estratégicas de acción política. ¿Qué estás repartiendo tú ahí, muchachos? ¿Qué es eso? ¿Eh? Sí, pero eso no es el folleto. Ustedes están repartiendo una cosa que no es. ¿Para qué estás repartiendo eso ahorita? ¿Quién mandó a repartir eso? No, 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 no. Por favor. Estoy hablando de este folleto y me están repartiendo una cosa. La gente puede pensar que es el folleto. ¿Eh? Hay que hacer las cosas bien hechas, hay que pensar bien las cosas. ¿Eh? No es el folleto. Hay que hacer el folleto. Este. Las cinco líneas de acción política. ¿Cuál es la primera, dime? ¿No te la sabes? ¿Cómo te la vas a saber si no les ha llegado? Es una propuesta. Primera línea de acción política. Las cinco son vitales. Columnas. Para el PSUV y para la conformación de la gran alianza patriótica, bolivariana y revolucionaria y socialista. Primera, hay que pasar definitivamente, pasar de la vieja cultura política capitalista y burguesa, a la militancia socialista verdadera. No solo de la boca para afuera, no solo de la boca para afuera, no. Los valores socialistas hay que echar de una vez a la tumba los viejos vicios de los viejos partidos adecos, copellanos. Cada militante socialista debe serlo, debe sentirlo, debe saberlo, debe asumirlo. Y repito, esto es una propuesta para todo el pueblo, no solo para el Partido Socialista. Para todos los partidos que apoyan a la revolución, los movimientos sociales, la juventud, los estudiantes, los trabajadores, la clase obrera, los campesinos, los productores, los pescadores y pescadoras, las trabajadoras, las amas de casa, los profesionales y técnicos, los militares. Todos, los adolescentes, todos y todas, los pueblos indígenas, los intelectuales, orgánicos del pueblo, los escritores, los pintores, los escultores, los poetas, todos. Miren, primero hay que pasar a la militancia socialista, de verdad, con los valores socialistas. La segunda línea, ¿cuál es? ¿Quién se la sabe? Necesitamos urgentemente que el partido, que la maquinaria del partido socialista, en primer lugar, se convierta en un poderoso movimiento, un partido que deje de ser maquinaria solamente. Porque el partido se activa, sobre todo para elecciones, ese es un error estratégico grave. El partido tiene que estar activado en las bases, todos los días, de manera permanente. Las patrullas, los comandos, las células, activadas permanentemente. Hay que pasar a ser de maquinaria a poderoso movimiento, ¿para qué? Para la lucha, para unirse, para subordinarse, más bien diría yo, todos los días y en todos los lugares. A las luchas del pueblo, a los reclamos del pueblo, a las exigencias del pueblo, a las necesidades del pueblo, que son muchas. No podemos dejarnos quitar los espacios por la burguesía cínica, que habla del pueblo y mientras aborrece al pueblo. Nosotros sí, no sólo amamos al pueblo, es que nosotros somos parte del pueblo. Y navegamos en el corazón del pueblo y sentimos en nuestro corazón el palpitar del corazón del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. No tenemos que andar fingiendo, haciendo teatro, discursillos, aprendiendo guiones. No, somos lo que somos, somos pueblo y damos la vida por el pueblo. Esa es la segunda gran línea estratégica. La tercera tiene que ver con algo vital también, el Partido Socialista. El pueblo tiene que convertirse en un poderoso instrumento de agitación, de propaganda y de comunicación social. No podemos dejarnos tomar la mente del pueblo por las campañas venenosas de las televisoras burguesas, de las radios burguesas y de los periódicos burgueses. Y los rumores y los rumores y los mensajes de texto que corren por todos lados. Y la mejor manera es esa. Que sea el propio pueblo con el partido y los partidos por dentro, convirtiéndose en un poderoso aparato de propaganda, agitación y comunicación. La cuarta línea estratégica tiene que ver con el convertir al Partido Socialista en una plataforma de construcción y fortalecimiento del poder popular. Todas las instituciones nuevas que van naciendo al calor de las luchas del pueblo hay que darle forma y el partido tiene que cooperar, sumarse junto al gobierno para seguirle transfiriendo poder al dueño legítimo y originario del poder que no es otro que el pueblo venezolano. Y la quinta línea estratégica también es vital. Digamos que como resultado de las cuatro anteriores, como resultante diría un físico matemático como el diputado Héctor Navarro, por ejemplo, resultante, la resultante de todo ese gran esfuerzo político de la primera línea de la militancia socialista individual y colectiva. El despliegue político, la batalla política sobre el campo político, toda la batalla comunicacional de agitación, de propaganda, todas las luchas del pueblo y su acompañamiento y su impulso, toda la construcción del poder popular, toda esa gigantesca dinámica política de acción estratégica de todos los días, de todos los lugares y en todos los momentos debe dar una resultante. Una resultante que yo pido, creo que debemos comenzar a ver desde ahora. Así como hace poco yo vi una película del huracán, ¿no? El huracán, esos tornados que se forman sobre todo en el norte, se va formando, se va formando, pero se empieza a ver ya las nubes que dan dando vuelta y tal, y después generan el tornado. Así, yo creo que la resultante del huracán político, este nuevo huracán político, ¿ustedes se acuerdan cuando salimos de la cárcel nosotros que una consigna, más que una consigna, una llamarada recorría Venezuela? ¿Eh? El huracán bolivariano. Es otro huracán el que viene. Los invito a que hagamos otro huracán bolivariano por todas partes. Hoy, 2011-2012, el huracán bolivariano regresa. Huracán huracanado, huracán flamígero, huracán patrio, huracán de pueblo, el huracán, el huracán. Yo creo que ya para mediados de este año, trabajando muy duro, desde las patrullas, he propuesto crear los puntos de patrulla. Puntos de patrulla, yo creo que ya no hay que perder tiempo sobre la misma marcha, debatiendo los puntos de patrulla y los círculos y ámbito de las luchas populares por el buen vivir. Es una propuesta que yo les hago. Ahora, comenzando desde ahora mismo en debate y en discusión, yo creo que para junio o julio pudiera ser para los días del bicentenario del 5 de julio. Este es el año bicentenario del nacimiento de Venezuela, no lo olvidemos. 5 de julio nació la patria independiente, con la declaratoria de independencia del imperio español, 200 años. En esos días pudiera nacer el gran polo patriótico. Creo que hay que apurar la constitución del gran polo patriótico. Esa es la quinta línea de estratégica de acción política. Marchemos todos huracanados a conformar el gran polo patriótico. En todas partes, mucho más allá del partido socialista, mucho más allá del partido comunista, mucho más allá de los partidos, mucho más allá de los movimientos revolucionarios. Tenemos que abarcar, tiene que ser un polo abarcante, de las más distintas expresiones de la vida nacional, del pueblo, de la sociedad. Por eso hablaba de la clase media. No permitamos que la burguesía le quite a la revolución la clase media. Esta revolución también le pertenece a la clase media venezolana y lucha por los intereses de la clase media venezolana. No permitamos que la burguesía le metan miedo en el cerebro y en el alma a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a esos que tienen aquí en la esquina una venta de arepas o de jugo, una cafetería, o allá por la avenida Lecuna tienen ventas de ropa, de zapatos, por aquí por la avenida Urdaneta, uno camina, la Sucre, por allá, por la Varal. Son miles de pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Allá en los campos, los pequeños productores que tienen unas pequeñas unidades de producción privada, unos pequeños fundos o pequeñas haciendas, pero que están de verdad trabajando. Esta revolución no es para ellos ninguna amenaza, todo lo contrario. Queremos incluirlos a los pequeños propietarios, a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores de la economía nacional. Queremos ayudarlos, protegerlos, unirnos. Por la caña a los escuálidos, que si nosotros vamos a invadir las casas vacacionales que tienen las clases medias. Eso es mentira. Eso tienen diciéndolo muchos años y nunca ha ocurrido. Y si ocurriera algún caso aislado, sería ilegal y sería combatido por el gobierno. Pero toda la recuperación de tierras que nosotros estamos haciendo va dirigida a las tierras ociosas, tierras abandonadas, subutilizadas, para ponerlas a producir o para construir viviendas para el pueblo, para la clase media también. En fin, el gran polo patriótico, Nicolás, Fernando Soto Rojas, le hemos encomendado la secretaría y la coordinación en la dirección nacional del Partido Socialista de esa gran tarea. Él tiene esa gran responsabilidad. Apoyémoslo para irle dando forma al gran polo patriótico que yo aspiro lanzar a la arena política nacional e internacional a mediados de año. En julio de este año, el gran polo patriótico sería como la gran sociedad patriótica. La gran sociedad patriótica, la gran sociedad patriótica de hace 200 años, la gran junta patriótica de la que hablaba Simón Bolívar el 3 de julio hace 200 años. La junta patriótica, dijo Bolívar, es el centro de las luces revolucionarias y los intereses revolucionarios. La junta patriótica que dirigió Fabricio Ojeda es la misma junta patriótica que dirigió Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Y la que estamos conformando ahora como la gran junta patriótica, la gran sociedad patriótica, el gran polo patriótico. Pero yo, en mis pensamientos, mis reflexiones, sobre todo de madrugada, Fernando, yo lo concibo así. El gran polo patriótico es el todo. Pero dentro del todo, como el huracán, el huracán tiene muchas fuerzas, muchas, muchas corrientes libres que producen el huracán. También, dentro de ese gran polo patriótico huracánado, deben existir, coexistir, correr, muchas sociedades patrióticas. Tomando el nombre que le dio Miranda. Bueno, no fue Miranda. Miranda solo cuando vino le dio vida a la sociedad patriótica que la había decretado la junta de gobierno, pero que los sectores oligarcas de la junta de gobierno habían impedido que naciera la sociedad patriótica. Incluso, llegaron a expulsar a José Félix Rivas de Venezuela. Lo mandaron para la Jantilla, para Curazao, expulsado. Y a otros más de los jóvenes más rebeldes. A Bolívar no se atrevieron a expulsarlo entonces. Bolívar se la pasaba allá en San Mateo y venía para acá. Y sobre todo Bolívar se fue a Londres y se trajo a Miranda. Cuando llegó Miranda, a finales de 1810, Miranda recibió el Año Nuevo, ¿saben dónde? Hicieron una fiesta con el viejo Miranda. Ahí en la esquina de Gradilla, la casa esa que nosotros recuperamos, la casa del vínculo, esa casa era del coronel Simón Bolívar. Ahí fue donde él pasó los días que pasó de luna de miel con María Teresa, su esposa. Fueron muy felices, dicen, cantaban, salían a pasear, pero se enfermó la muchacha y murió ahí, en esa casa. Pero era la casa de él. Ahí llegó Miranda, en diciembre de 1810, se alojó en la casa de Simón Bolívar. Y ahí recibieron el Año Nuevo. Y ahí juraron que 1811 sería el año de la independencia. Hicieron un juramento. Miranda, Bolívar, José Félix Riva, Coto Paúl y muchos otros jóvenes revolucionarios, verdaderos revolucionarios, que se enfrentaban a la clase poderosa y a buena parte de la jerarquía eclesiástica que se oponía a la independencia, que no quería una revolución, porque eran los dueños de las haciendas, los dueños de los esclavos. Lo que querían era cambiar de dueño. Que se fueran los españoles para ellos quedarse con el poder igualito, sin cambiar nada, como dice Fabricio Geda, que ocurrió también el 23 de enero. Fue un cambio de dueño, pero la situación siguió siendo la misma. Un pueblo explotado, un pueblo traicionado. Por eso digo, yo me imagino, Fernando Soto Rojas, te doy esta idea, viejo camarada, de un gran polo patriótico por dentro del cual vayamos articulando sociedades patrióticas. Las sociedades patrióticas, X, Y, Z. Sociedad patriótica, por ejemplo, de los pequeños comerciantes. Sociedad patriótica, por ejemplo, de la unión de movimientos campesinos. Ideas, ideas, que yo me permito reflexionar delante de ustedes para su procesamiento y aplicación en lo que convenga al interés del colectivo. Y a lo mejor cada sociedad patriótica pudiera tener una junta patriótica. Como el cuerpo que la coordine. Para tomar esos nombres que vienen de la historia real. Sociedad patriótica, junta patriótica. ¿Ve? Y dentro de todo eso los partidos. El PSUG, el Partido Comunista, UPB, los movimientos campesinos, el Frente Ezequiel Zamora, el Frente Francisco Miranda, los sindicatos bolivarianos, la Unión Nacional de Trabajadores Bolivarianos, todo eso junto. El huracán. Ese es el huracán. Yo me lo imagino ya. ¡Oligarcas, temblá! ¡Que ahí viene el huracán revolucionario! ¡Una vez más! ¡Ahí viene el huracán! Esta marcha de hoy es solo el anuncio. Pero vienen nuevos eventos. Desde ya, preparémonos para otro gran evento. El primero de febrero, natalicio de Zamora, en los valles del Tui. ¡El 2 de febrero! ¡2 de febrero! ¡12 años del inicio del gobierno de Chávez! ¡Del gobierno bolivariano! ¡El 3 de febrero! ¡Aniversario del nacimiento del Mariscal Sucre en Cumaná! ¡Y el 4 de febrero! ¡19 años de la rebelión militar bolivariana de aquella madrugada loca de amor, loca de sueño que recogía la esperanza defraudada de millones de personas y de compatriotas durante tanto tiempo. Porque eso fue el 4 de febrero. Un recoger, un recorrer, mil caminos, en una madrugada enrojecida, diría el poeta. En una madrugada loca de amor, loca de sueño y loca de patria. Pero el 4 de febrero, a diferencia del 23 de enero que fue traicionado, el 4 de febrero, y su espíritu nunca será traicionado. ¡Aquí estamos! Más vivos que nunca con las banderas del 4 de febrero. Así que, Nicolás, Fernando, Cilia, todos los camaradas y compañeros, gobernadores, alcaldes, líderes populares, líderes de los partidos, vamos a ir perfilando el camino. Perfilando el camino. Está comenzando el año 2011. Va a ser un año duro de batalla política, económica, social, ideológica, nacional e internacional. Porque nos vamos aproximando al 2012, en el que nos jugaremos todos. Nos vamos jugando a Rosalinda. Y yo, así como confío en la fuerza de la fuerza eternas de Dios, sobre todo encarnadas en Cristo Redentor, creo de manera profunda en que el pueblo, de manera profundamente cierta, creo con certeza plena que a pesar de que el imperio yanqui va a hacer todo lo posible para confundir al pueblo, para dividir al pueblo, para dividirnos y debilitarnos, a pesar de que la burguesía criolla pitiyanqui va a hacer todo lo posible para dividirnos, para hostigarnos, para debilitarnos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras miserias, a pesar de todo eso, yo tengo la más grande certeza de que en diciembre de 2012 ustedes me elegirán de nuevo presidente de Venezuela, y seguiremos avanzando esta década, y además que seguiremos manteniendo la mayoría siempre en la Asamblea Nacional, donde siempre estará la oposición y nadie se ponga molesto por eso, no, es bueno que ellos estén ahí, ustedes no vieron el debate de antier, no vieron a Diosdado que se está inaugurando como diputado, tremenda inauguración, no vieron a Héctor Navarro que se está inaugurando como diputado, Blanca Ecao inaugurándose como diputado, cómo les quitaron la máscara a estos voceros de la burguesía, Carlos Escarra, Aristóbulo Isturi, Fernando Soto Roja, cómo se impuso con autoridad, vaya que autoridad le dijiste, siéntese diputado, así es que se manda chicos, es un irrespeto, es un irrespeto, ve, así, así es que se gobierna Fernando Soto Roja, así es que se gobierna, bueno, con autoridad porque se le fue encima el otro, esos son ellos, solo que ellos se, ellos tú sabes, se ponen una máscara y se aprenden un discurso y van a interpretar un papel, ¿ah? No, y se disfrazan de, con aires profesorales, de intelectualoides, pero en el fondo son los irracionales que produjeron todo el desastre aquí del 2001, 2002, el golpe de Estado, toda aquella locura, ellos son los mismos, las mismas caras, ¿a quién van a engañar? Por eso, yo soy uno de los más felices cuando los veo sentados allí, a esos diputados de la oposición, porque ahora se van a tener que enfrentar, no es a Chávez, es a Aristóbulo, es a Soto Roja, a Blanquecao, a Diosdado, a María León, tenemos bastante material, bastante material, ¿eh? ¿Quién más está por ahí? Bernal, Silvia Flores, Héctor Navarro, algunos que todavía no han ni participado, están en la reserva, María León, por ejemplo, no ha participado todavía, ay, cuando salga María León, compadre, esa es una leona, oye, no se metan con María León, es cuálido, esa es una leona, bueno, entonces, pero nosotros, siempre estará la oposición aquí, siempre estará, porque, esta es una democracia, pues, esa es una, una de las demostraciones más claras de que aquí hay una democracia, la democracia, que está señalada aquí, no la democracia de la que ellos hablan y sueñan con volver a instalar aquí, que en verdad, no es democracia, sino dictadura de la burguesía, cuando aquí mandaba la burguesía, es la democracia popular, la democracia bolivariana, la democracia, que es un mecanismo verdadero para construir el socialismo, la democracia es eso, mire, ninguna dictadura construye el socialismo, ya está probado y requete probado, a través de la dictadura es imposible llegar al socialismo, hay una frase y una categoría que lanzó Vladimir Ilyich Lenin de la dictadura del proletariado, pero yo creo que eso fue malentendido y después degeneró en otro tipo de dictadura y al final se desplomó la Unión Soviética, ¿eh? Entonces, la democracia es tan necesaria al socialismo como el oxígeno para la vida de nosotros, los humanos, los animales y los seres vivos, las plantas, para la vida. Cada día en Venezuela habrá más democracia, pero es esta democracia, la democracia verdadera, el poder para el pueblo, cada día. Y yo todos los días estoy pensando y buscando maneras con mis compañeros y camaradas del Consejo de Ministros, del partido, cómo darle más poder al pueblo. Las leyes habilitantes, ustedes verán que cada ley habilitante está cruzada de cabo a rabo por ese concepto, por esa idea, por esa tesis y luego por esa praxis. Son leyes para darle más poder al pueblo, por eso es que ellos quieren que las eliminemos y yo les propuse recortarlas de año y medio a cinco, seis meses. Ahora ellos dicen que no, que ellos no aceptan ningún recorte, que ellos lo que quieren es que yo las elimine ya. Bueno, está bien, por eso les dije, bueno, no, no las voy a eliminar, vayan a la base se paltó, porque no las voy a eliminar. Vamos a hacer las leyes habilitantes, que si podemos recortarlas, a lo mejor, pero como ellos no están interesados, ¿verdad? Ellos no están interesados, Aristóbulo, en recortarlas. Entonces creo que les conviene que se mantenga, ¿verdad? ¿verdad? Pero ¿y para qué? Si ellos no quieren nada. Esa era una forma de yo contribuir al diálogo. Yo me puse a pensar mucho y dije, ¿verdad? Año y medio, pero si nosotros trabajamos más rápido, Elías le dije, pudiéramos recortarla, pero es como una concesión, sin ninguna necesidad, porque eso es totalmente constitucional, absolutamente legal. ¿Ve? Ahora, si ellos no están interesados, entonces ¿para qué? ¿Para qué la voy a recortar? No hace falta. No hace falta. Ya lo iremos midiendo. ¿Ve? En todo caso, todas las leyes que ahí se aprueben serán hechas en el marco de la Constitución y serán para el pueblo. Leyes para el pueblo. Por ejemplo, dentro de dos o tres días ya tenemos lista una nueva ley habilitante. ¿Para qué? Fíjense ustedes. Para condonar las deudas que tienen sobre todo muchos pequeños y medianos productores que perdieron la cosecha ahora como producto de las grandes inundaciones en Falcón, en el Zulia, en la Guajira, en el sur del lago. ¿Tú eres uno? Aquí está uno. Él perdió la cosecha que tú sembrabas. ¿Qué tú tenías sembrado? ¿Maíz? ¿Ah? ¿Quién me dice? Alguien que me repita ahí. Mira, oye allá y tú me repites porque yo no oigo. Pero si ustedes hacen una repetidora aquí. Una repetidora. Paraguaná. ¿Qué tú sembrabas en Paraguaná? Vamos, sistema de repetición. Ponte allá, teniente allá. Y tú gritas, y tú gritas también. Una cadena de repetidora. ¿No oyen ustedes? Aullama, correcto. una repetidora. Dejen la cadena, ahí dejen la cadena. Porque ahí gritan y yo no oigo. Aullama, yo no oigo aquí, es aquí. Tú dile a él, tú le dices a él, tú le dices a él, tú le dices a él y tú me dices a mí. Cadena, cadena. Estamos en cadena. Hay que saber hacer las cosas. Me ponen a gritar, yo no oigo. Hay un rumor aquí del colectivo que me impide oír. Bueno, listo, rápido, pero bueno, ¿y qué tanto explicas tú qué sembraba el hombre? Aullama. Bueno, él perdió las aullama. Ve, ¿cuántas hectáreas tenía de aullama? Dime rápido, cadena. 13, rápido, ve este, ve cómo funciona la cosa. 13 hectáreas se inundaron, ¿verdad? ¿Y tú cuánto le debes ahora? ¿Cuánto debes? Cadena. ¿Cuánto debe? Pero bueno, rápido, ese es un número nada más, chico. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto debe del crédito que le dieron? ¿Cuánto debe? ¿Cuánto debe? Está refugiado. Bueno, si él tiene alguna deuda porque perdió la cosecha de las aullamas, como muchos, se perdieron muchas cosechas de arroz, de maíz, siembras de plátano allá en el sur del lago, entonces, ¿ah? Cacao en Barlovento, se alteró la cosecha del café también por el invierno, las inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que quedó endeudada con los bancos privados y bancos públicos y ahora no pueden pagar. ¿Con qué van a pagar si el invierno les llevó la cosecha o les llevó los animalitos que tenían ahí, los chivos, las vacas? Entonces, ahora, el dictador Chávez, a través de la dictadura habilitante, eso es lo que no le gusta a ellos, voy a firmar dentro de pocas horas la condonación de todas esas deudas. No van a pagar y cómo van a estar pagando si no tienen con qué pagar. Ah, eso no le gusta a la banca privada, ¿eh? Porque eso lo hacen los bancos públicos, está bien, pero la ley es para obligar a todos, banca pública, banca privada y los fondos públicos como el Fondaz o fondos regionales, bancos regionales, etcétera. Esas son las leyes que a ellos no les gustan. Por ejemplo, esa es la dictadura que ellos dicen que aquí hay en Venezuela. Democracia, democracia y más democracia. Poder del pueblo, poder para el pueblo. y eso lo seguiremos fortaleciendo todo este año 2012. Ganaremos las elecciones presidenciales del 2012. Estoy seguro que ganaremos la mayoría de las gobernaciones en el 2012. Hay elecciones para gobernadores también. También hay elecciones para alcaldes. Estoy seguro que ganaremos la mayoría de las alcaldías. Estoy seguro que cuando corresponda en el año 2015 o 2014, 2014, 2015, las nuevas o las elecciones para la nueva Asamblea Nacional en el 2014, 2015, cada cinco años, también ganaremos la mayoría de la Asamblea Nacional para sólo así podremos seguir asegurando la marcha pacífica democrática de Venezuela construyendo el socialismo. El socialismo es igual a la democracia verdadera. El socialismo es el reino de Cristo hecho carne, hecho tierra, hecho realidad, donde vivamos iguales como hermanos y como hermanas y con la mayor suma de felicidad posible el proyecto de Simón Bolívar. Ese es el socialismo que nadie nos aparte de ese camino. Ya hubo muchas traiciones desde la cociata contra Bolívar, la traición que mató a Sucre, la traición que terminó matando a Zamora y traicionando a la Revolución Federal en el pacto de coche, ahí en la hacienda coche, se firmó la traición al pueblo que hizo e impulsó la Revolución Federal. La traición de 1908 aquí en este palacio contra el gran patriota que fue Cipriano Castro. ya basta. Yo lo dije hace poco producto de mis modestas reflexiones de soldado que piensa y que batalla todos los días. En la historia venezolana van cinco grandes revoluciones. La primera fue la Revolución India aborigen. Ana Karina Marrote a Unucón y Totos Paparoto Mantoro gritaba Huaycaipuro en este mismo valle. La segunda gran revolución fue la de Miranda y la de Bolívar, la del pueblo de hace doscientos años que también terminó fracasada. La tercera gran revolución de nuestra historia fue la Revolución Federal que también terminó fracasada dirigida como fue por Ezequiel Zamora. La cuarta gran revolución fue la Revolución Restauradora dirigida por Cipriano Castro también traicionada. Cuatro grandes revoluciones cuatro grandes traiciones. Esta es la que estamos viviendo ahora la quinta gran revolución de nuestra historia. Y esta revolución la Bolivariana no nació para ser traicionada, nació para ser patria grande, independiente y para recoger los quinientos años de batalla, para recoger todos los caminos como aquel camino que condujo hace cincuenta y tres años al derrocamiento de Pérez Jiménez y a la insurgencia de una esperanza nacional que hoy está aquí presente. El verdadero veintitrés de enero está reivindicado. Se unió al cuatro de febrero, se unió al veintisiete de noviembre, se unió al Caracaso, se había unido al Caracaso, se unió al seis de diciembre y al dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve y todas se unieron el trece de abril contra la dictadura de la oligarquía que trató de instalar de nuevo la dictadura de punto fijo. Aquí estamos cincuenta y tres años después, que sería lo mismo decir aquí estamos quinientos años después. Esta revolución llegó para triunfar. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo termino con un grito que desde ahora comienza a recorrer como huracán bolivariano la patria toda rumbo al 2012. Aquí vamos haciendo patria. Los que quieran ser una colonia yanqui, váyanse con la burguesía. Los que quieren patria, vengan con la